En el medio artístico es muy común que las estrellas recurren a la cirugía para lucir mayor atractivo, aunque también hay quienes se gustan tal y como son. Es que a mí siempre me están diciendo que me operé a ir acá, pero eso ya me las operé hace mucho. Eso no se cambia cada año. Entonces, no son quitazones. Por favor, diles que te operas.